Buenas tardes para todo el pueblo de Venezuela, información de último minuto con nuestra compañera Indira López en el Palacio de Miraflores. Indira, feliz tarde. Así es, gracias Barry por este contacto informativo que lo establecemos a esta hora desde la sala de prensa Simón Bolívar del Palacio de Miraflores y a esta hora el Vicepresidente Sectorial para la Comunicación, Cultura y Turismo, Dr. Jorge Rodríguez, se dirige al país. Escuchemos. Muy buenas tardes a todo el pueblo de Venezuela y un abrazo a todas y a todos. Me voy a permitir retirarme el tapabocas para conversar brevemente con ustedes, sobre todo basado en un dicho que es muy común, que es muy popular en nuestra patria venezolana y es que la mentira tiene patas cortas y todo lo que ocurre bajo el sol tiene su momento para ser dilucidado, para ser revelado y para ser del conocimiento de todas y todos. Y realmente resulta pasmoso percatarse cómo se fragua una tenebrosa operación que incluye a la extrema derecha venezolana y a un grupo terrorista llamado Voluntad Popular que incluye a supuestas fundaciones ONG desde hace casi dos años venimos denunciando que esas supuestas ONG no son sino fachadas para el manejo de recursos, para paramilitares, para mercenarios para llevar dinero del narco a la conspiración de la derecha venezolana la participación directa de Juan Guaidó en una operación de gigantesca estafa a sus propios correligionarios a empresas de espionaje norteamericano al mismo gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica y la agresión directa contra el pueblo de Venezuela en toda su forma porque no crean ustedes que todas las acciones que planea y que se pergreñan en el cerebro tenebroso de Juan Guaidó o de Freddy Guevara o de Leopoldo López solamente afectan a los chavistas afectan por igual a los niní a los chavistas y a los opositores de cómo Juan Guaidó recurrió junto con el gobierno colombiano a la participación del narcotráfico colombiano y venezolano para asegurarse rutas que les permitieran el desplazamiento la logística la misma seguridad de los mercenarios que promovían la incursión armada contra Venezuela y cómo cada vez más aparecen evidencias de la participación de la administración de Donald Trump de la oficina del vicepresidente Mike Pence de la agencia para el combate contra las drogas la llamada DEA que en este momento está completamente revolucionada que en este momento está completamente aturdida por los escándalos que aparecen una y otra vez de su involucramiento en acciones ilegales y legítimas y de su conchupancia con el narcotráfico colombiano como una empresa muy cercana a Donald Trump le provee es proveedor de seguridad al presidente Donald Trump Silver Corp está directamente en la organización y en el plan a través de la firma de un documento criminal el mal llamado contrato entre Juan Guaidó y Jordan Woodrow y como cada vez más aparece la participación de la administración de Donald Trump en estos hechos que tuvieron su corolario el día domingo 3 de mayo en las costas de la bahía de Macuto en Venezuela pero vamos por parte lo primero es presentarles a ustedes una confesión nosotros dijimos que los audios que mostramos donde se revelaba todos los pormenores de la operación que inició con la llegada de los desertores y los mercenarios y los traidores a la patria a la república de Colombia desde el pasado 23 de febrero del año 2019 como esos desertores fueron colocados en hoteles en Cúcuta claro mediante actos de corrupción porque el dinero que estaba destinado por los Estados Unidos y por Colombia para la manutención de estos desertores y de estos traidores a la patria bueno la gente de Guaidó Vergara Rosana se lo apropiaron y no cumplieron ni siquiera con la misión que le habían encomendado los gringos y todo ese proceso de ir llevando a esos desertores a campamentos en toda la zona de influencia de uno de los más poderosos grupos del narcotráfico del norte de Colombia los pachencos y alias silla alias doble rueda como todo ese proceso culminó con un entrenamiento una firma de un contrato con una empresa norteamericana llamada Silver Corp que después implicó el viaje desde Colombia de este grupo armado violento hasta las costas venezolanas y nosotros habíamos dicho que esos audios que estábamos presentando de un asesino llamado Hernán Alemán por cierto le pregunta una agencia de noticias de ultraderecha llamada Infobae le pregunta a Hernán Alemán si es cierto que él quería asesinar al presidente Maduro y a Diosdado Cabello y él dijo que no que él lo que quería era meter los presos hay un audio señor Alemán donde usted dice matarlos pa' coño al presidente Nicolás Maduro y al presidente de la Asamblea Nacional Constituyente tenemos los audios también de Clive de Alcalá Cordone y dijimos que esos audios lo había obtenido la inteligencia venezolana por infiltraciones provenientes de la inteligencia de la Fuerza Armada colombiana y de la inteligencia civil de Colombia hace unas horas hace unos días ya el ministro de la defensa de Colombia confesó que eso en efecto era cierto veamos la confesión por favor lo último en noticias Caracol una diez minutos de la tarde el ministro de defensa se acaba de pronunciar sobre la filtración de información al gobierno venezolano aseguró que se están identificando a los responsables Daniela Morales que más dijo el ministro hola Vanessa buenas tardes pues mucha atención que justamente el ministro Carlos Colmes Trujillo se acaba de pronunciar sobre el tema de Venezuela la posible filtración de información a este país pues ha dicho que en este momento se han intensificado todas las operaciones para determinar qué funcionario público o qué uniformado podría estar cometiendo estos actos irregulares en contra dice él de la nación escuchemos se intensificarán los mecanismos dentro de la fuerza pública para identificar cualquier posible actuación de servidores públicos o uniformados que puedan estar relacionados con regímenes dictatoriales de la región que pongan en riesgo la soberanía nacional o el orden constitucional y democrático colombiano y es que Vanessa el ministro también ha sido categórico al decir que no se tolerará ningún acto de corrupción y mucho menos que vaya en contradicción con lo que ha determinado el gobierno nacional aquí en el país Colombia pues bien avanzan estas operaciones dice que una vez se tengan resultados se podrán en conocimiento se pondrán en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación para tomar todas las medidas disciplinarias y penales que correspondan Daniela Morales Noticias Caracas a confesión de parte relevo de pruebas todos esos audios también nos han llegado no solamente por filtraciones sino por voces indignadas de la Fuerza Armada colombiana que ve de manera bárbara como hay alianzas entre estos desertores estos traidores que están armados que se entrenan armados en regiones del norte de Colombia y se alían con el narcotráfico colombiano el narcotráfico que supuestamente dice el gobierno de Colombia combatir el narcotráfico que supuestamente dice la DEA combatir y todas las operaciones que Donald Trump ha anunciado en contra del narcotráfico pues parece no solamente que no han tenido ningún tipo de efecto positivo en la lucha contra la droga sino que muy por el contrario lo que ha hecho es fortalecer los poderosos clanes de narcotráfico que hacen vida en el norte de Colombia es escándalo tras escándalo tras escándalo y nosotros nos preguntamos ¿está de acuerdo la Fuerza Armada colombiana con campamentos paramilitares en territorio de Colombia para agredir a una nación hermana como es la nación venezolana? En el año 2019 la vicepresidenta ejecutiva del Cieloina Rodríguez llevó a la Asamblea General de Naciones Unidas la denuncia de tres campamentos de paramilitares y de mercenarios mantenidos por el narcotráfico luego vamos a ver algunas cosas relacionadas con esa en Santa Marta en Maicao y en la propia Riohacha se mostraron las coordenadas que hizo el gobierno colombiano al respecto nada cuando denunciamos el pasado 25 de marzo que había campamentos de desertores y paramilitares en la zona de Riohacha dimos las coordenadas de esos campamentos señalamos quienes eran los jefes de esos campamentos explicamos que habían asesores norteamericanos en esos campamentos que hizo y que dijo el gobierno colombiano nada luego señalamos que desde una finca de propiedad de este narcotraficante que está aquí el quien Javier López Torres alias doble rueda salió el contingente de traidores de desertores para asesinar para matar para sembrar violencia en Venezuela lo dijimos dimos las coordenadas del punto exacto en que salió esa esa lancha esas dos lanchas con los mercenarios que ha hecho el gobierno colombiano nada incluso ayer mostraron en la reunión donde el consejo de seguridad de naciones unidas por mayoría amplia repudió las acciones violentas que se perpetraron el día 3 de mayo contra Venezuela allí un señor representante de colombia dijo que doble rueda estaba preso bueno eso es justamente lo que nos preguntamos nosotros como es que doble rueda está preso como es que es tan peligroso y se entrevistó varias veces con sequea en su finca allí en la guajira colombiana y los asesores norteamericanos como los hacía llamar Cliver Alcalá Cordones se entrevistaron con él vieron a doble rueda en varias oportunidades eso también lo vamos a ver bien nosotros queremos presentar mostrándoles este mapa un breve video y todo lo que estamos mostrando hoy son informaciones que mostraron los medios de comunicación colombianos que son en su gran mayoría medios de comunicación en manos de las oligarquías colombianas en modo alguno se refiere a prensa independiente se refiere a prensa que está profundamente comprometida con los intereses de la oligarquía colombiana pues bien Noticias Caracol presenta una información sobre una peligrosa banda de narcotráfico en Colombia llamada Los Pachenka vamos a verlo Los Pachenka es la banda delincuencial que acapara el negocio de la extorsión y el contrabando de droga en el norte del país la muerte de su jefe a mediados de este año ha generado vendetas entre criminales por el control de un millonario negocio en la costa caribe colombiana gracias por su gesto de paz bienvenido a la estabilidad Los Pachenka surgieron como banda criminal en 2007 los desertores del desmovilizado bloque resistencia Tayrona lo conformaron Los Pachenka 12 años después dominan la actividad criminal según los expertos en seguridad en una zona que arranca en Barranquilla pasa por Santa Marta y se extiende hasta Riohacha en los cascos urbanos se dedican específicamente a todo el sistema de extorsión de la costa caribe lo controlan absolutamente pero además han tenido un nuevo dinamizador que es el microtráfico adicionalmente Los Pachenka controlan la ruta de tráfico de cocaína más importante de la región por donde salen hacia Centroamérica y el Caribe lanchas cargadas con esa droga tienen el control de la principal ruta del narcotráfico que básicamente se mueve desde la zona más alta de la Sierra Nevada de Santa Marta hasta las costas de Ibuya hasta las costas que van desde Ibuya hasta Río Hacha Si se fijaron bien cuando señala que es una de las más peligrosas bandas de narcotráfico en el territorio colombiano que además tiene que además tiene nexos profundos con servicios de inteligencia de la Armada colombiana que presenta las rutas de las luchas de las lanchas patrulleras de los guardacostos de los Estados Unidos de Norteamérica que hacen misiones supuestamente contra el narcotráfico en el Caribe colombiano y en el Pacífico colombiano pues estos señores los pachencas tenían las coordenadas y para donde iban y de donde venían lanchas de los Estados Unidos embarcaciones de la Fuerza Armada colombiana aviones del ejército de los Estados Unidos de Norteamérica y aviones del ejército colombiano es decir tenían un control absoluto de las rutas de narcotráfico pero si ustedes ven esa información que publicó la emisora Caracol hablan de la Sierra Nevada de Santa Marta cuando hablan del área de influencia de los pachencas se refieren que va desde la Sierra Nevada de Santa Marta toda la costa norte de Colombia incluyendo Barranquilla incluyendo Río Hacha y La Guajira repito Sierra Nevada de Santa Marta campamento denunciado por la vicepresidenta el año pasado en la Asamblea General de Naciones Unidas Barranquilla de donde salió el alijo de armas destinado a los campamentos en Río Hacha parte de ese alijo de armas fue capturado por la policía de tránsito colombiana Río Hacha donde hubo un campamento el año pasado denunciado por la vicepresidenta Adelcy Rodríguez y los tres campamentos donde se entrenaron los mercenarios que hicieron el desembarco el pasado 3 de mayo y La Guajira colombiana la costa de la Guajira colombiana que es un territorio que domina el señor alias Doble Rueda pero miren esta información aparecida hace algún tiempo en el diario El Tiempo resulta que hay una relación directa entre la banda de los pachencos de las pachencas perdón y el famoso Doble Ruedas investigadores le dijeron al Tiempo esto se lo publicó el 12 de diciembre de 2019 que López tenía anexo López es Doble Rueda tenía anexo con la poderosa banda criminal de los pachencas que actúa en Santa Marta y sus alrededores es decir que los pachencas están involucrados también junto con alias Doble Rueda con el Javier López Torres en todo el proceso de instalación de logística de desplazamiento y de provisión de armas a los desertores y a los traidores a la patria que se atrevieron a incursionar contra la seguridad de Venezuela el pasado 3 de mayo aquí está la banda que terroriza la Sierra Nevada se refiere a los pachencas y todo esto está basado en testimonios y en confesiones vamos a entrar un poco más en profundidad ustedes bien saben aquí se los informamos que los dos mercenarios norteamericanos capturados en la incursión el pasado día 4 de mayo que eran los instructores que estaban en los campos de entrenamiento en río hacha luke alexander denman y airan airan brian pues se acogieron a el mecanismo de delación que es una figura que existe en las leyes venezolanas y en base a eso han venido presentando testimonio voluntario miren esta perlita que suelta el señor luke denman adelante video que se acogieron la 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 con Donald Trump y con el gobierno de los Estados Unidos. ¿Tienes que han elegido Jordán Goudreau porque de su proximidad a Donald Trump? Sí, parece que es el impresión de Guaido. ¿Estás aware de cuánto Guaido pagó en el avance para traer armas y otros ejércitos? Before I was made aware of more information here, I was not, but I assumed that he was funneling money to support the mission. ¿Jordan Goudreau was aware that the camps were mobilized to Alta Guajira? Yes, we were in contact with Jordan when we mobilized Alta Guajira. Explain the reasons why the operation that started with the signing of a contract in the U.S. started operationally from a territory dominated by job trafficking. Because the plan was the Venezuelans' plan that we met in Colombia. Who made that part of the plan? Sequea and Pimenta. Did you ever see Dolor Redas in La Guajira? Yeah, we saw him a couple times meeting with Sequea. Do you think the reason the DEA and drug traffickers have been used is to hold a tier party accountable for the operation? Um, I don't think that that those two things were necessary to hold the third county, third party accountable. Um, I believe that's the whole reason that Guajira picked a third party, is so he could try to shift blame onto them. This man, Luke Denman, señala, in the first place, that se cierra el triángulo criminal entre la administración Trump, Jordan Woodrow and Juan Guaidó. He confiesa que Guaidó busca Silver Corp y firma este contrato con Silver Corp porque el contrato de Marrax, que ya es conocido por toda la opinión pública mundial, porque Guaidó asume, perdón, porque Guaidó asume la cercanía entre Jordan Woodrow y su empresa Silver Corp, Donald Trump, Mike Pence. Es decir, que Guaidó está en conchupancia con el gobierno norteamericano para contratar a esta empresa de seguridad norteamericana, que no es otra cosa que una empresa de mercenarios que privatizan la guerra, privatizan la violencia y privatizan el asesinato. Si fracasan en la operación, entonces, como en efecto hizo Mike Pompeo y Donald Trump, se lavan las manos respecto a la operación. Si la operación tiene éxito, como en efecto ellos pensaban que iban a poder capturar al presidente Nicolás Maduro, al presidente de la Asamblea Nacional Constituyente Diosdado Cabello y a otras figuras de la revolución bolivariana, pues iban a proporcionar los medios aéreos para extraer a los líderes de la revolución y a empresarios privados. Es decir, que Luke Denman confiesa que Guaidó busca Silver Corp por las relaciones que tiene Silver Corp con Donald Trump y con Mike Pence. En segundo lugar, confiesa, y lo estamos mostrando por primera vez, que había una interacción permanente entre Jordan Goodrow y los mercenarios en los campos de entrenamiento en Riohacha y en La Guajira. Es decir, que Goodrow se mantuvo a cargo de la operación, a cargo de la gerencia de la operación, mientras duró el entrenamiento en Riohacha y el desplazamiento desde La Guajira colombiana hasta las costas de Macut. Y por último, señor embajador X de Colombia en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, dice que varias veces vio a alias Doble Rueda en su finca en La Guajira conversando con Sequea y conversando con Pimienta. No lo dice el gobierno bolivariano, no lo dice Nicolás Maduro, no lo dice nuestro embajador Samuel Moncada, lo dice el mercenario capturado Luke Denman, lo dice Antonio Sequea que se entrevistó varias veces con Doble Rueda y lo dice Pimienta, otro desertor que era el encargado logístico de los campamentos en Riohacha. Así que usted lo que ha hecho es embarrarse aún más y ha embarrado aún más al gobierno de Iván Duque porque mucha gente puede preguntarse en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas cómo es que un narcotraficante prisionero en condición de prisión estaba deambulando libremente por su finca que además colinda con un campamento de la DEA allí mismo en La Guajira. Confesiones de Luke Denman. Y por último señala que Guaidó utiliza, esa es su versión, la de Luke Denman, utiliza el narcotráfico y lo reconoce sin ningún tipo de cortapisa, no es que dice no, no, yo no creo eso, no veo eso, no, no, no. Dice, sí, esa es la ruta del narcotráfico y es probable que Guaidó esté utilizando esa tercera vía, la vía del narcotráfico, esta, para tratar de embarrar a Sequea y a Pimienta porque una de las cosas que están apareciendo en los testimonios voluntarios de todos los desertores y mercenarios capturados el pasado 3, 4, 5 y los días sucesivos del mes de mayo es las profundas rencillas y enfrentamientos que había entre Clíber Alcalá y Juan Guaidó por eso es que sacan del juego a Clíber Alcalá Cordones, entre Juan Guaidó, Antonio Sequea, entre los corruptos que tenía Guaidó a cargo, que eran Vergara, Rosana, JJ Rendón y los que estaban en los campos de entrenamiento, etcétera, etcétera. Esa es la versión que da Luke Denman. Nosotros ya estamos seguros, está confirmado, que uno de los elementos que Guaidó utiliza de manera frecuente para sus fines criminales es el narcotráfico, principalmente el narcotráfico colombiano. Llámense los rastrojos, llámense los pachencas, llámense doble rueda, o llámense Pepero, el señor Socorro Fernández, que era el que estaba encargado de toda la logística aquí en Venezuela, José Alberto Socorro Fernández. Pero hay más testimonio de Luke Denman. Veámoslo. ¿Qué unidad de la cual se pertenece en el que se pertenece en la search for high-value targets en Irak o en otros países? Sí, cualquier counterterrorismo municipal. ¿En qué unidad de la cual trabajaste? C-110. Given your vast experience in a special operation, do you think the decision made by Jordan Woodall and Juan Guaidó were correct? I believe Jordan didn't have any reason not to trust Juan Guaidó. I believe if anybody has made an incorrect decision, it's Mr. Guaidó. I believe he's misled quite a few people. How much do you think they should pay you for your service, knowing that the contract signed it back by Silver Corp and Juan Guaidó was for $212 million plus $50 million to be called it by President Maduro? I would say upwards of a million. What would you say to President Donald Trump about the situation you are in? At this point, seeing everything that I have, I believe that Silver Corp, as well as many others, have been greatly misled by Mr. Juan Guaidó. Confesión del mercenario Luke Denman, que es un agente especial de las fuerzas especiales de los Estados Unidos de Norteamérica, que tuvo misiones de características similares a la que le encomendaron o por la que lo contrataron para actuar contra Venezuela, tuvo misiones similares en Irak y en Afganistán, y él allí señala que, por supuesto, Guaidó busca otra vez a Gudró porque de ese modo tenía el hongo protector, el hongo atómico protector de la administración de Donald Trump. Cuando le preguntan sobre los honorarios, él ya señala lo que está establecido en el contrato, que serían varios millones, porque en el contrato se establece con mucha claridad cuáles serían los fondos que recibirían aquellos mercenarios que tuvieran éxito en las misiones para la cual las contrataron. Y además, señala también lo que ya han revelado algunos medios de derecha en el mundo entero, y es que Guaidó, en su afán de querer estafar a todo el mundo, desorientó la misión que tenía encomendada Silvercock. Es decir, como bien decía este diputado, este asesino llamado Hernán Alemán, que decía que Guaidó no rompió el contrato, lo que hizo fue que no le pagó lo que le tenía que pagar a Jordan Gudró, y no le pagó lo que le tenía que pagar a Jordan Gudró porque aparentemente JJ Rendón se quedó con los 300 millones de dólares de los inversionistas, es decir, de todos los ricos mayameros, que estaban reuniendo plata para asesinar al presidente Maduro y para dar un golpe de Estado en Venezuela. Pero, en las informaciones que hemos obtenido de la infiltración a los servicios de inteligencia colombianos, hemos obtenido algo nuevo, y es un audio tomado de una conversación entre Clíber Alcalá Cordones, Hernán Alemán y una tercera persona antes de que Clíber Alcalá Cordones fuera extraído por la DEA de Colombia. Escuchemos, porque es muy revelador lo que dice. Adelante. Adelante. Yo lo puse a Elric, me lo presentó la gente del foro. ¿Alric? Ajá. Se lo dieron a él, y yo empezaba a poner un nuevo... El exacto, es una mujer, la bíjera. La mitana de la bíjera. Mira. no, 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 también es que todos los militares hablan rápido vos sabes que yo Martín me estuve enseñando una gráfica donde el gringo estaba en la tarima de San Cristóbal de Cúcuta y porque ya para que se ve el gringo él maneja el capítulo Venezuela ¿Pertámetro? Venezuela o sea, él es en mitad de coales pero a él no lo habían contratado a él lo contrató al mes al mes de el mes de el mes de el mes de hay un elemento revelador que pasa de manera muy fugaz y es que Leopoldo López pone en contacto a Clíber Alcalá Cordones Antonio Sequea con Jordan Goudreau porque Jordan Goudreau maneja el capítulo Venezuela comillas capítulo Venezuela ¿Para quién lo maneja? ¿Quién le encomendó el capítulo Venezuela? ¿Quién en la compartimentalización que tiene la administración Trump en materia de inteligencia la agencia central de inteligencia la DEA el Consejo Nacional de Seguridad la oficina del presidente Trump la oficina del vicepresidente Pence ¿Quién de ellos le dijo a Jordan Goudreau usted se encarga de el capítulo Venezuela? Eso fue lo que le dijo Leopoldo López a Clíber Alcalá Cordones lo contactó con Jordan Goudreau porque Jordan Goudreau manejaba el capítulo Venezuela evidentemente manejaba el capítulo de Venezuela para la administración de Donald Trump otro elemento importante es que la firma del contrato como ya sabemos ocurrió el 16 de octubre del pasado año 2019 pero iniciaron las conversaciones más en profundidad para llegar a un convenimiento entre Juan Guaidó y Jordan Goudreau después del 30 de abril es decir una sola operación desde el golpe militar desde la autoproclamación del tonto oeste hasta la perpetración del golpe militar del pasado 30 de abril aquel concierto del 23 de febrero fue un señuelo para meter a los desertores a Colombia para iniciar el entrenamiento y después del 30 de abril se buscó el asesoramiento de estas empresas de violencia criminal norteamericana para que se encargaran de entrenar a los mercenarios y a los desertores se dan cuenta como la mentira tiene patas cortas y como cada vez se sabe más de la verdad de lo que ocurrió el pasado 3 de mayo yo quisiera por último mostrar otro audio que aun cuando no tiene tanta relación aunque si porque forma parte de la misma conspiración contra Venezuela con lo que he revelado el día de hoy es interesante y es importante porque en ese audio Cliver Alcalá Cordones confiesa que Christopher Figuera no es hecho sino mentir a las autoridades norteamericanas para las cuales se vendió el pasado 30 a las cuales se les vendió el pasado 30 de abril y Alcalá Cordones dice que los gringos están a punto de hacer con Christopher Figuera lo mismo que hicieron con Alejandro Andrade es decir meterlo preso porque no les ha dicho toda la verdad miren lo que dice Cliver Alcalá el mayor informante que tengo yo listo es escrito no a través mí sino a través del capital no estamos yendo este lo que es el reporto está loco está dando de una botella no está dando de una botella de una botella incluso llamada la botella de una botella lo que es el partido lo que es lo que es un partido y lo que es no está dando la sanción El más alemán, que es las 24 horas de reino, saca todos los muertos tuyos del plos. Y es decir, maté el flaco, 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 maté el flaco. ¿Están todos mal? Ok. Por estos ejércitos no te vas a joder. Porque si se han dado todos muertos, yo no dijiste. ¿Eso le pasó a Alejandro en la primera negociación? ¿Pero vos lo encontraste siempre? Pues yo. Porque está en su casa, en su bebé avioneta. No, pero ya va. ¿Eso le pasó a Alejandro? Eso le va a pasar a Clintus. Eso le va a pasar a Christopher. Y le pasó a Criber Alcalá también. Se le vendió a los gringos, entrenó a los mercenarios durante casi un año. Y ahorita está en un paradero desconocido en algún lugar de los Estados Unidos de Norteamérica. Caben distintas hipótesis acerca de qué fue lo que ocurrió. Lo que parece evidenciar los hechos es que hubo un golpe de Estado, pero fue un golpe de Estado de Iván Simonovic y Juan Guaidó contra Cliver Alcalá Cordones para sacar a Cliver Alcalá de la Jefatura de la Operación y colocar a Iván Simonovic. De allí el encuentro entre Simonovic, Guaidó y personales del gobierno norteamericano en la visita que hiciera Juan Guaidó a los Estados Unidos de Norteamérica. La reunión entre Simonovic y Juan Guaidó. Recuerden aquel tweet, aquella foto que publicó Simonovic diciendo afinando las estrategias. Luego, la participación de Christopher en el entrenamiento de los mercenarios, otro enlace más con el gobierno norteamericano, porque Cliver Alcalá Cordones dice que su enlace es Christopher y que Christopher le da toda la información que requiere sobre lo que están haciendo los gringos en esos momentos. Y cierra diciendo que parece que Christopher, todo lo que le dijo a los gringos no era más que un bluff, no era más que un engaño, engañó a Bolton, engañó a Abrams, engañó a Pompeo, engañó a Mike Pence, engañó al presidente norteamericano Donald Trump. Y según dice Cliver Alcalá Cordones, lo que le espera a Christopher Figuera fue la misma dosis, la misma medicina que le dieron a Alejandro Andrade, la cárcel. Nosotros vamos a seguir informando porque son horas y horas y horas de videos que nos han proporcionado algunas personas que tenemos en la inteligencia colombiana y también algunos militares colombianos indignados. Con que el gobierno Iván Duque esté reviviendo lo que se suponía que ya estaba controlado y estaba abolido en la práctica de la política colombiana. Nunca ha sido abolido, pero se suponía que el involucramiento del narcotráfico con los gobiernos colombianos había sido de algún modo solapado o de algún modo maquillado. Pero ahora aparecen los pachencas con las coordenadas, dónde van las lanchas de la Armada, dónde van los aviones de los Estados Unidos de Norteamérica, en qué parte de Jamaica o en qué parte de República Dominicana o de Costa Rica están los aviones de los Estados Unidos y las lanchas de los Estados Unidos de Norteamérica. Porque si tú le entregas, si tú gobierno de Duque le entregas a los pachencas las coordenadas por donde se desplazan las Fuerzas Armadas Colombianas, los estás casi que condenando a muerte. Los estás poniendo en riesgo de muerte frente a un combate con estos narcotraficantes. Y bueno, cabe la indignación en sectores de la Fuerza Armada colombiana respecto a estos hechos. Como decíamos al comienzo, la mentira tiene patas cortas. Muchísimas gracias. Develadas nuevas pruebas de la trama golpista sostenida desde el gobierno de los Estados Unidos y de Colombia contra Venezuela con los protagonistas de este triángulo criminal como han sido los actores de la ultraderecha nacional e internacional, así como también los sectores del narcotráfico que se han venido vinculando a esta trama para entonces atacar a Venezuela, a sus instituciones y completar el magnicidio contra el presidente de la República, Nicolás Maduro. Es una denuncia que se ha hecho internacional, también en el seno de la ONU, para defender la verdad de Venezuela. Con esta información vamos a devolver el pase al estudio. Adelante.